Ahora, nuevamente visitando Andrónaco. Ah, mira, acá está la parte del supermercado, se puede decir de afuera. Es completísimo, tiene heladería, supermercado, juguería, restaurant. Y bueno, ahora sí te mostraré una pizza que nos vamos a comer en un momentito. Bueno, hemos pedido una pizza, nos dieron este aparatito. La verdad no sabíamos para qué cosa era, pero ahora suena. Obviamente si suena es por algo, ¿no? Debe ser para avisarnos que ya la pizza está lista. Sí. Dice Virsi Italien, nosotros somos italianos. Señor, usted pidió una pizza, ¿sí? Una gran docho. Ah, esa es la más pequeña que tenemos. Mira. Esa es con anchoas. Mira, esa es con una marinada. Perfecto. Y ahora viene lo principal. La prueba. A las pruebas me remito. Mira, está calientita. Está crocante. Dice que la pizza se come más rico con la mano, ¿no? Sí o no. Dice que esto es queso de cabra, ¿no es mozarela? Sí. ¿No es? Mmm. Neta. Neta quiere decir... ¿Qué es como? Alen son fines. Alen son fines. Mmm. ¡Hum! ¡Hum!